Pues hay un adeudo con proveedores externos cercano a los 1.400 millones de pesos, 1.393. Hay adeudos entre dependencias de gobierno y entre los entes públicos por 1.876 millones de pesos. Hay pasivos con margen de negociación de 1.793. ¿Qué está incluido en estos pasivos con margen de negociación? Están incluidos desde entrada una cantidad que ustedes ya conocen, lo del adeudo que se tiene con la Comisión Federal de Electricidad de cerca de 1.200 millones de pesos por los convenios de subsidio a las tarifas eléctricas que se firmaron en la Administración Exterior y a los cuales no se les aportó la cantidad que en esos convenios la Administración Estatal se obligaba a aportar. Y hay también apostaciones a programas federales convenidos, lo que se conoce como paripasos, que el gobierno estatal no ha realizado esas apostaciones y los recursos federales ya llegaron, en algunos casos incluso ya se ejercieron. Y estamos poniendo ahí una reserva de 200 millones de pesos, ahora sí, como se dice, por lo que se acumula esta semana. Muy bien. La otra noticia, pero lo más importante, es que todos los estados tienen ahora un techo de endeudamiento. Este techo de endeudamiento está establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios. El techo de endeudamiento del Estado de Chihuahua es de 24 mil millones de pesos y los créditos bancarios contratados por el Estado de Chihuahua es de 24 mil millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado no tiene margen de maniobra en cuanto a la contratación de créditos bancarios de largo plazo. Lo que sí tiene es un margen para reestructurarnos, es algo como voy a referir enseguida. Solamente en el año presente, en el año 2016, el pago por capital e intereses de deuda pública es de 1.904 millones de pesos. Esto representa el 55% de la inversión pública estatal. También quiere decir que si no se tuviera este nivel de deuda, estos recursos estarían disponibles para poder realizar más inversión. Por eso, una de las primeras acciones que hemos comprometido, que el gobernador ha anunciado, es precisamente la restructura de esta deuda bancaria de largo plazo, que estamos buscando precisamente se pueda contratar a condiciones más favorables del Estado. Esto se logra a través de un proceso competitivo, como el que acabamos de llevar a cabo para la contratación de créditos de corto plazo.